Eh, ¿cómo si se conocían? Ah, sí, lo ves allá. ¿Allá? Allá está la mañana en que vengo a saludar a ser, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¿No dirían que tú nacieron, nacieron todas las flores? En la fila del bautismo cantaron los ruines, señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del diablo Dios. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Llenaron cuatro palomas, por todas las ciudades. ¿Por qué el día de su santo le deseamos felicidades? Las estrellas del cielo quisiera bajar lleno. Una para saludar y otra para decirle a Dios. Oye, pues el día de su santo le venimos a cantar. ¡Gracias!